Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Red Global por Internet y en este programa en Red Translocal. Y esta vez sí que estamos de vuelta en Red Translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casellas desde Sidney, Australia, que acaba de llegar. Un abrazo, Miguel. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, incorporándome con un jet lag del demonio, pero bueno, listo aquí para recibir a nuestro invitado. Así mismo, es un jet lag terrible desde la ciudad de los vientos, esa ciudad tan fuertemente cuadriculada, ¿no? Que cada cuadrícula, como estábamos hablando ahorita, Miguel y yo, habla de una historia terrible de clase y raza muy fuerte, ¿no? De racismo y clasismo y con una historia, una ciudad, aunque joven, con mucha historia de lucha de clases. Y tenemos con nosotros, un poco en esa onda, pero también en una más contemporánea, a una persona con quien queremos conversar sobre lo que hemos llamado las emergencias políticas. En la doble acepción de emergencia, tanto en el sentido de urgencia como en algo nuevo y que emerge. Emergencias políticas en Puerto Rico, Estados Unidos y otras latitudes. A propósito de la inscripción oficial del Partido del Pueblo Trabajador, las candidaturas de Bernie Sanders y, tres puntos, Donald Trump. Y cómo se relacionan o no se relacionan estas emergencias políticas en otros lugares como España, entre otras latitudes y partes del mundo. Con nosotros tenemos al filósofo político y autor de varios libros precisamente sobre filosofía política, Manuel Almeida. Mucho gusto tenerte otra vez con nosotros, Manuel. Gracias por tenerme de nuevo, Juanqui. Saludos a Miguel desde acá de Puerto Rico. Saludos. Y saludos aquí al compañero que está con nosotros en cabina. Sixto Ortiz. Sixto Ortiz. Que sin él, pues, nuevamente no tenemos programa. Sixto es mi segundo nombre. Mira, maravilloso. Vamos bien. Y vamos bien también en el panorama, o podríamos decir, podríamos ir bien, por lo menos hay una emergencia política que se asoma y que estuvo en las elecciones pasadas y es que tenemos oficialmente, ya se ve por ahí, la inscripción del PPT de manera oficial. Y dentro de eso, pues, quisiéramos describir al PPT tal vez como esa propuesta política ya inscrita que se presenta a las elecciones como la única propuesta claramente antineoliberal. Digamos, si hay algo que podríamos describir al PPT es como la propuesta antineoliberal en las próximas elecciones. Y dentro de eso, también reconocemos que surge o, digamos, se presenta de esa forma un momento en donde el ELA está claramente desnudo en el sentido de la gran crisis obvia que se está presentando, que es política y también es económica y es fiscal y es social en todas sus dimensiones. Sin embargo, dentro de esa misma coyuntura, el bipartidismo continúa de una manera muy fuerte y se le sigue alimentando en los medios de comunicación. Es un bipartidismo que hasta lo podríamos describir con tres partidos. Yo me voy a lanzar con ese atrevimiento. Es un bipartidismo PNPPD-PIP. Con un anejo. Con un anejo, ¿no? Un bipartidismo de tres partidos. Y esto a lo mejor no todos estemos de acuerdo con ello, pero se me antoja porque de alguna manera pues obviamente ha sido el partido que ha estado acompañando a ese bipartidismo en todo este proceso y de alguna manera pues reafirmándolo. Bueno, ¿cómo tú ves y cómo tú interpretas, dado este contexto, esa inscripción del PPT ante este cuadro y ante este cuadro, ¿no? ¿Cómo ves sus posibilidades en términos políticos y electorales? Pues mira, yo creo que es bien positivo, Juan, que la inscripción del PPT hacemos, repasamos un poquito historia. Sí. El PPT tal vez debía haber quedado inscrito ya formalmente hace un año y tanto. Lo que sucedió fue, pues, como sabemos, entre 22.000 y 23.000 endosos fueron cuestionados por la Comisión Estatal de Elecciones. El PPT, pues, llevó ese caso a los tribunales, finalmente se decidió que no, que en efecto no tenían las herramientas la Comisión Estatal de Elecciones para denegar esos endosos. Se les obligó a que crearan un reglamento y que los volvieran a evaluar y finalmente se adjudicaron. El PPT recogió, hacían falta recoger cerca de 56.000 endosos y el PPT terminó recogiendo sobre 63.000 endosos. Finalmente fueron validados y ahora tengo entendido que es una cuestión de días formalmente para que se nos entregue la certificación, pero ya es una certeza, sí, y es una buena noticia, creo yo, para Puerto Rico y para todos aquellos que buscamos una alternativa, que el Partido del Polo Trabajador va a representar o va a estar presente en esa papeleta del 2020. Yo creo que es importante, por distintas razones, tú dijiste, ¿verdad?, que es el único partido que netamente se planta como un partido antineoliberal, pero además de eso, es que las coordenadas políticas discursivas del partido son otras a las de la partidocracia actual, ¿verdad?, esto es importante insistir sobre esto, o sea, en el PPT cabe todo el mundo que quiera echar a Puerto Rico hacia adelante sin tener que seguir implementando las llamadas medicinas amargas y la austeridad de las austeridades, y respectivamente si usted favorece una u otra fórmula de estatus, ¿no? La partidocracia nuestra ha estado acostumbrada a dividirse a partir del criterio de estatus, ¿verdad? Los partidos tradicionales favorecen la independencia o la estabilidad o alguna fórmula intermediaria, si no es la tal cual. En ese sentido, el PPT toma abando, toma una postura, toma la postura de querer democratizar más el esquema democrático liberal, toma la postura de tratar de promover medidas que apoyen la justicia social, toma la postura de que las grandes corporaciones aporten lo que deban aportar, toma la postura de ayudar a fortalecer los derechos de los trabajadores, toma la postura de defender el medioambiente, y si usted apoya todas esas causas, mire usted, usted es autonomista, usted es independentista, usted es estadista, usted cabe en el PPT. No es que el PPT, y esto es importante decirlo, porque yo estaba en un programa de radio los otros días de invitados, y un periodista me preguntaba, ah, bueno, pero que entonces el estatus no es un issue, y bueno, no, o sea, el PPT reconoce que la relación territorial o colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos es un problema. Lo que sucede es que también se reconoce que las elecciones no son plebiscitos, o sea, las elecciones son para administrar la situación tal cual. Ah, que dentro de ese contexto tú puedes entonces procurar, buscar, dentro de otras, digo, mientras tú haces tantas otras cosas, tratar de resolver el asunto del estatus, pues ya sí, claro, y llegado a ese momento, el PPT tendrá que tomar o unas decisiones, o la postura que ha sido hasta el momento, que es que deja a sus militantes favorecer a la hora de la verdad la fórmula descolonizadora que el militante o el ciudadano quiera. Perfecto. Miguel, ¿algún comentario? Sí. Dado que la última vez que estuviste en el programa me quedé con las ganas de indagar un poco más en ese ángulo tuyo como pensador y como figura política, ¿no? Y ahora incorporado plenamente dentro de los procesos del PPT. Tú eres una figura emergente en el sentido de que no abundan en Puerto Rico candidatos, digamos, identificados pues con movimientos progresistas, no le llamemos izquierda aún, que sean estadistas a la misma vez. Y claro, hay una tradición de los estadistas radicales en su momento y discursiva más que política realmente. ¿Cómo tú explicarías esa condición emergente tuya, dado que no hay un cuadro completo en Puerto Rico o precedentes importantes de candidatos estadistas que vengan de una formación y de un credo, digamos, progresista? Que tú reiteras, obviamente, las causas que acabas de enumerar. O sea, ¿cómo introduces esa diferencia tuya? Y me gustaría escuchar un poco de tu tesis, o sea, de por qué eres estadista. Y lo hago con una pregunta cándida. Para nada tiene una intención maliciosa de ponerte en el spot. Me parece que es importante. Y me parece que es importante también que personas dentro del progresismo nos quitemos un poco esta versión ridícula a escuchar la tesis estadista o a ponerle epítetos en mente, ¿verdad? Burlarnos y demás, el don Eleuterio y todas esas boberías. O sea, para realmente tener una discusión lúcida que yo creo que en todo caso fortalecería a aquellos que se oponen, digamos, a la estadidad como argumento político. Tengo muchísima curiosidad de escuchar ese lado todo al medio y con muchísimo respeto, porque sé que eres una persona que maneja los conceptos, obviamente, con muchísima propiedad. Pero dado que tienes ese conocimiento, más todavía tengo la urgencia de escucharte de cómo defiendes tu postura dentro de la estadidad. Sí. Sí. No, adelante. Ah, ok. Sí, no, pues mira. Yo, para que esto no se convierta en una especie de autobiografía. O sea, no, yo vengo del independentismo. Incluso a la altura del 2008, yo recuerdo haber votado por el compañero Edwin Irizarry Morales, el PIB, que para mí fue una pena terrible que el compañero, siendo tan capacitado, en vez de hacer una campaña basada precisamente en el peritaje como economista y una figura socialdemócrata dentro del contexto de una crisis económica, siguiera jugando la carta de la independencia cuando lo que estaba bien hecho en la mesa era otra cosa, ¿no? Pero mira, un poco, ¿cómo te digo? Si yo te digo que yo favorezco la estadidad ahora mismo, yo prefiero decir que yo favorezco la estadidad ahora mismo si se me preguntara en un plebiscito al respecto de descolonizar a Puerto Rico, pero no me atrevería, o sea, lo digo mucho más fácilmente que decirte yo soy estadista, de la misma manera que antes se me hacía más fácil decirte que tal vez hubiese optado por la independencia que decirte sencillamente soy independentista, porque es que no hay nada inherente, ¿no? Al yo favorecer una postura a la otra, es un asunto más bien de donde yo hago una composición del lugar, veo cómo están las correlaciones de fuerzas locales en Estados Unidos, a nivel mundial, y tomo en cuenta varias cosas. Para mí es importante lo que se ha logrado dentro de las contradicciones de la relación colonial con los Estados Unidos en materia de las condiciones materiales de existencia de la gente. O sea, cuando yo escucho a la capa política actual jugar con la noción de tal vez entonces reducir el salario mínimo federal, a mí se me paran los pelos. Y pienso, caramba, pero entonces en una posible república podríamos entonces atentar en contra de esos derechos que ya hemos adquirido dentro de las contradicciones no imperiales de nuestra relación con los Estados Unidos. Y así en materia de protección del ambiente, en materia de derechos laborales. O sea, yo creo que hay unas cosas que se han logrado y que pueden profundizarse aún más dentro del marco de los Estados Unidos, ¿verdad? A partir de la paridad de fondos, a partir del apoderamiento político con representación plena en el Congreso, podríamos establecer algo que tenemos que hacer ya, de hecho, respectivamente, que se descoloniza o no Puerto Rico, relaciones mucho más estrechas con las organizaciones puertorriqueñas y los puertorriqueños en Estados Unidos. Que eso es algo que tenemos en mente hacer pronto un grupo de nosotros. Pero no, para mí, para mí, o sea, de la misma forma te digo, o sea, yo creo que con la estabilidad no solamente hay inmediatamente unos posibles beneficios materiales, pero además ya hay unas cosas garantizadas en materia de Estado de Derecho y en materia de derechos sociales. Y a mí me gustaría retener eso que se ha logrado y, claro, obviamente luchar para seguir profundizándolo. Digo, para seguir profundizándolo. Tú tienes que haber visto en mi cuenta de Facebook que yo estoy a cada rato reposteando asuntos de Bernie Sanders. Yo quisiera que en Estados Unidos también, a nivel federal, como ha sucedido en ciudades y condados, se dieran experiencias mucho más progresistas. Y yo estaría, pues, en esa onda. A mí me preocupa en lo personal la posibilidad de una independencia de una independencia en la cual la capa política actual, dadas las correlaciones de fuerzas existentes, pues conviertan a Puerto Rico aún más en un paraíso fiscal para grandes corporaciones de afuera y nosotros sumidos aún más en peor pobreza, ¿no? Pero de la misma forma te digo, o sea, ni la estadidad ni la independencia, la independencia en cualquiera de sus dos modalidades, sea como libre asociación o independencia soberana plena, ninguna de esas dos fórmulas por sí mismas van a resolver los asuntos, ¿no? Eso es parte del issue, ¿no? O sea, sin una agenda de trabajo que impulse un desarrollo económico sustentable, ni la estadidad ni la independencia nos van a llevar a ningún lado. Seguiremos arrastrando los problemas dentro de otras condiciones territoriales. Definitivo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CAVE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespierre y... Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales... Y anuncios sobre equidad. Respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CAVE todos los lunes a las 6 de la tarde... En Retorcidos, por Bonita Radio. En esta casa todo habla de Viveka. Cada detalle es lo que da vida a esta casa y, más aún, lo que hace de esta una... especial. Trama Oral presenta... Viveka vive. En esta casa todos estamos locos. El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. Viveka vive. Desde el 27 al 29 de octubre a las 9 de la noche por Bonita Radio. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. Dos miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico hablando de emergencias políticas en Puerto Rico y su relación con otras partes del mundo a propósito precisamente de la inscripción oficial del PPT y de otras candidaturas en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, presidenciales como Bernie Sanders, Donald Trump y otras partes como España. Manuel, quería... Sí, no, Joaquín. Yo iba a decir solamente un último comentario al respecto de la pregunta que me hacía Miguel. y es que sencillamente desde mi perspectiva ético-política el orden de prioridad, las prioridades, la primera es realmente tratar de defender lo que se tiene y seguir profundizando o elevando más bien las condiciones materiales de la gente. Para mí esa es la prioridad. El cómo se efectúa eso, pues entonces ya eso siempre va a estar determinado por las condiciones reales en las cuales uno está operando. Sí, y yo creo que es saludable escuchar tu perspectiva en el sentido de que, pues otra vez, es una perspectiva muy antisencialista y muy política en el sentido de las estrategias que permiten llegar a uno... Y mira, históricamente en Puerto Rico siempre ha habido grupos progresistas que han favorecido o de izquierda que han favorecido la estadidad desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Claro, eso un poco se trastoca o deja de tener menos presencia incluso a nivel de la convención constituyente. Los socialistas juegan un rol y toman unas perspectivas bien interesantes y de nuevo bien progresistas favoreciendo la estadidad. El compañero Tito Farinacci creo que ha trabajado algo de eso en su tecid de maestría de historia que ojalá y lo publique. Pero claro, lo que pasa es que en la historia reciente con todo el atropello, la persecución y la intervención de los Estados Unidos en los últimos 60 años en los asuntos políticos de Puerto Rico, pues claro que tú un poco dejas de asociar la posibilidad de tu ser de izquierda y favorecer, por ejemplo, la estadidad. Manuel, eres un experto en Gramsci, has publicado un libro o digamos, has publicado un libro sobre Gramsci y tienes un taller también, un seminario sobre los trabajos de Gramsci, específicamente los cuadernos de la cárcel y dentro de obviamente la filosofía política de Gramsci o la filosofía de la praxis para ser más gramchiano. Hay varios conceptos que se usan y que hoy se movilizan para entender las diferentes luchas políticas. Por ejemplo, en el movimiento y partido político Podemos tomar muy en serio el trabajo de Gramsci desde Gramsci y desde otros intelectuales como Chantal Mouf y Ernesto Laclau y han manejado diferentes conceptos. Entre esos conceptos está obviamente el concepto de hegemonía como uno fundamental y yo quisiera no que hagas toda una disertación obviamente porque no podemos en los límites de la radio pero sin duda alguna si pudieras apuntar en algunos aspectos de cómo trabaja digamos la hegemonía política en Puerto Rico si tú tuvieras que señalar qué es hegemónico en Puerto Rico en términos políticos hacia dónde digamos se dirige tu dedo índice. Bueno si la hegemonía implica en términos gramchiano un poder que se ejerce a través del cultivo del consentimiento activo pasivo de la gente y en tratar de incorporar en la medida de lo posible ciertos intereses de los subordinados de nuevo dentro de lo posible siempre y cuando no pongan entre dichos las relaciones sociales fundamentales o sea la hegemonía en Puerto Rico es la hegemonía la hegemonía prevalente en Puerto Rico es la hegemonía prevalente en el resto del mundo es decir estas políticas de austeridad estas llamadas medicinas amargas es lo que es lo que está es lo que está fustigando a Siriza en Grecia por parte de la Unión Europea particularmente Alemania Banco Central Europeo y demás es decir esa política de austeridad o sea es vamos en Puerto Rico es prevalente como a nivel mundial la hegemonía neoliberal el tomar el tomar por sentado de que siempre la soga tiene que partir por lo más finito el que dentro de la crisis aunque la culpa de la crisis no somos nosotros somos nosotros los que tenemos que entonces sacrificarnos para tratar de salir de la crisis y la gente habla de los mantengos y los mantenidos yo tengo estudiantes muchas veces no que si hay los mantenidos que si esto y yo bueno está bien ustedes siempre hablan de los mantenidos hablando de un grupo en particular pero y que tal las grandes corporaciones que son subsidiadas y se dan decretos de excepciones contributivas con promesas de que proveen empleo y nunca proveen los empleos y eso no va a ser un mantenido verdad porque tú te fijas en el chamaco tal vez pobre que tal más cual verdad el estereotipo del mantenido pero no te fijas tú sabes en las grandes bancas en las grandes casas financieras en las grandes empresas en las grandes farmacéuticas que estos días están subiendo en Puerto Rico el precio de 4 o 5 medicamentos en particular y pues nada o sea esa es un poco la hegemonía que es prevalente ya dentro de eso pues hay cosas más específicas dentro de la cultura política nuestra es bien se está quebrando falta todavía mucho camino por recorrer pero dentro de esta realidad hay que hay que seguir insistiendo en romper con la cultura política esta en la cual las tribus se dividen a partir del asunto del estatus o sea eso eso se ha eso poco a poco se ha ido quebrando pero vamos uno no cambia una cultura política de un día para otro yo creo que vehículos como el PPT hacen ese argumento la importancia del vehículo del PPT hace ese argumento y digo el PPT verdad y no por oscurecer otras experiencias políticas porque también te podría dar el ejemplo del PPR de puertorriqueños por Puerto Rico pero no no escojo el PPR como el mejor ejemplo porque el PPR era una especie de partido sombrilla que que realmente giraba alrededor del artificio retórico del consenso un significante vacío pero que es difícil tú tú no podías pinpoint tú no podías especificar qué representaban pero en el caso del PNP en el caso del PNP en el caso del Partido del Pueblo Trabajador es claro o sea es una agenda antineoliberal antipolítica anti austeridad a favor de la lucha de los trabajadores a favor de la defensa del medio ambiente a favor de la equidad o sea es un partido que toma partido si se me permite la expresión que toma bando es político exacto y pues hay que yo creo que hay que seguir profundizando en que hacer que quiebre esa cultura política nuestra que nos encajona en si meramente favorecemos o no una determinada postura de estatus Miguel Sí siguiendo de nuevo la línea de conceptos figuras situaciones emergentes ¿no? Sí el discurso del PPT y eso es algo que Juanqui y yo hemos hablado hemos discutido muchas veces en el aire incluso un poco la caducidad del concepto del trabajador como un posible problema y como figura o subjetividad capaz de aglutinar a la gente por muchísimas razones en parte pues ha habido como sabes una erosión del movimiento sindical en el mundo una erosión que no solo se justifica por los embates y las agresiones que ha recibido sino también por problemas y contradicciones internas o que se yo claudicaciones para decirlo en Arroel Chuela y claro ¿dónde entraría el discurso de usted? y mucha gente pues no se siente convocada por esa figura la del trabajador y demás o hay un montón de negatividad digamos asociada los vemos no necesariamente como aliados del país sino como enemigos o sea cosas que se escuchan por ahí completamente injustificadas algunas otras tienen algún elemento de mérito ¿dónde entraría entonces discursivamente el PPT? y eso es una figura que en Puerto Rico no se discute la que voy a mencionar ahora el trabajador inmaterial esa figura que aparece ahora mismo un poco insinuada en esto de la creatividad y los creativos y demás pero que a fin de cuentas trasciende mucho más las personas que se dedican que se yo al diseño y a temas directamente ligados a lo creativo desde el punto de vista artístico y demás ¿dónde entra el trabajador inmaterial? esa figura que no se siente parte del sindicalismo y su historia material o sus luchas y demás una figura que sí enfrenta quizás lo peor del liberalismo la inseguridad pero que muchas veces lo glamoriza y lo presenta como libertad flexibilidad que yo trabajo desde mi casa que yo soy un freelancer y todo o sea ¿cómo convocar esa figura del trabajador inmaterial sobre todo en generaciones jóvenes que no les va a quedar otro remedio que ser eso porque las estructuras económicas no están proveyendo espacios para trabajos digamos de mayor estabilidad de permanencia para situaciones donde vas a crecer dentro de una misma compañía sino al contrario la flexibilización del trabajo y su inmaterialización por otro lado crea unos retos políticos ¿dónde encaja el PPT en esa realidad que en Puerto Rico no se discute mucho o sea no ha entrado digamos en el mainstream de la discusión política pues mira si tú supieras que me es interesante y curiosa la pregunta y esto te hablo a título personal de Manuel Almeida ¿no? Manuel Almeida miembro del PPT o sea pero yo me recuerdo en una de las primeras reuniones que yo fui del comité de San Juan del PPT que yo comentaba mano a mí no me gusta el nombre del partido o sea pero y no tanto por la razón que tú me comentas sino porque yo decía mira o sea yo creo que hay que construir un vehículo que aspire a construir una voluntad colectiva popular pero plural ¿verdad? en un país en donde la tasa de participación laboral es de un 30% en un país donde el desempleo oficial está entre los 14 y 15% pero el real debe estar como entre 20 y 25 están los jubilados están los jubilados es decir en un país en donde alguien podría tratar de problematizarte bueno pero ¿quiénes son los trabajadores precisamente? y entonces comienzo diciéndote eso porque por otro lado pues yo siempre decía bueno pero ya estos son ya disquisiciones como teóricas de uno yo decía bueno pues decir el partido del pueblo trabajador para tratar de apelar a todo el mundo o sea ¿verdad? a todo el mundo que quiera suscribir a esta agenda de tener una vida digna y decente y un mejor país pues tal vez es asumiendo una especie de categoría de trabajador precisamente como trabajador inmaterial entonces un poco de bueno pues está bien pues voy a asumir las categorías de Negri Heart por ejemplo en el sentido de que todo el mundo realmente participa o trabaja en la producción de la realidad tal cual que incluye obviamente la producción de riqueza yo creo que es fundamental la figura del trabajador inmaterial yo estoy de acuerdo contigo o sea es la figura prevalente particularmente en Puerto Rico pero y fuera de Puerto Rico en los países entre comillas más desarrollados ¿no? y yo creo que ahí la meta del PPT y lo conecto con una actividad que tenemos pronto la meta del PPT y lo ha declarado abiertamente el PPT tiene una asamblea el 25 de octubre a la una de la tarde en el edificio del sindicato puertorriqueño de trabajadores pero en esa asamblea se está invitando a todo el mundo y el PPT va a estar en la onda de que tú quieres mejorar la situación de Puerto Rico tú tienes un compromiso con tu país tú tal vez no eres PPT tal vez eres líder comunitario tal vez eres líder ambientalista tal vez eres maestro escuela tal vez eres lo que sea pues tú puedes nominarte correr por el PPT entonces el PPT va a tratar de convertirse en esta casa abierta para todos aquellos que quieran el bien para Puerto Rico casa abierta no significando que va a ser un partido zafacón sino casa abierta significando que todos aquellos que tengan agendas que sean cónsonas con las coordenadas principales fundamentales del PPT pues mira hay un partido inscrito ya y puedes correr es decir el PPT va a tratar el reto que tiene el PPT es convertirse irrespectivamente del nombre en una fuerza plural que que trate de remar en la que todo el mundo trate de remar hacia el mismo lugar hacia el mismo lado y hacia el mismo lado ¿verdad? obviamente apostando a más democracia a más igualdad más justicia social y mayor equidad yo creo que eso que plantea Miguel y escuchándote es es un trabajo político dentro del mismo partido que y estratégico que hay que hacer a nivel discursivo porque trabajar precisamente en qué es lo que es el trabajador y la trabajadora que no signifique nada más precisamente el trabajador el sindicalista ¿no? el tradicional pues me parece que si va a poder abrir o no las posibilidades en términos de precisamente recoger personas que se sienten identificadas y si mirándolo desde la perspectiva negra y jardiana pues claro todos y todas participamos en la creación de lo social y de la vida así que de alguna forma todos y todas somos trabajadores la cosa es cómo identificarnos ahí y bueno y me parece que sí de las diferentes maneras que lo estás diciendo del invitar digamos abiertamente pues ojalá se vaya concretando digamos ese proceso dentro de todos estos procesos precisamente de ah nos vamos a una pausa vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet ¿qué chavienda? ay Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 19.95 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 200-3535 Buzzer Wireless Network dale estabilidad a tu internet hacemos análisis en serio entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta a decir pero espérate este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chatz nunca tenga poder porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador de un dictador pero la ves en broma tú sabes que Cucuza salió en el closet para mí siempre estuvo fuera pero es que ella vivía como en una vitrinita pero porque tú dices eso Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio que es el último que se entera aquí nadie se salva hoy el punto eres tú lunes a las 7 de la noche por Bonita Radio la fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados presentan la guerra ¿sabe qué pienso? que cuando el pueblo no tolere más guerras la guerra será imposible lo que pasa es que los soldados todavía obedecen cuando los envían a matar a sus propios hermanos de clase Rosa Luxemburgo una radionovela sobre la vida y obra de una luchadora por el socialismo democrático de lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio y regresamos a Puerto Crítico hablando con Manuel Almeida sobre emergencias políticas en Puerto Rico Estados Unidos y otras latitudes a propósito de la inscripción oficial del PPT y las candidaturas de Bernie Sanders y Donald Trump y cómo se relacionan estas con otras emergencias políticas como en España y en otras partes del mundo y vamos a eso vamos a eso una de las cosas que ha llamado la atención en estos últimos mes y medio últimos dos meses ha sido precisamente unas emergencias políticas dentro de las candidaturas presidenciales como dos candidatos que no se veían venir digamos con la fuerza que han venido y han surgido y el protagonismo que han tomado tanto en los medios como en las estadísticas en la popularidad entre los votantes o digamos entre entre sus entre diferentes grupos han tomado pues son las figuras en este caso dentro de lo que es la campaña electoral para las candidaturas presidenciales en los Estados Unidos las figuras de Bernie Sanders desde una izquierda dentro del partido demócrata un socialismo democrático como él mismo se identifica socialista democrático me parece y Donald Trump desde una derecha digamos republicana y xenofóbica y xenofóbica y parista por ahí para abajo como tú ves estas emergencias políticas en los Estados Unidos sé que has ido siguiendo digamos la candidatura de Bernie Sanders y cómo la relacionas si en algo con Puerto Rico y con otros lugares del mundo pues mira yo sobre Donald Trump rápido muy brevemente yo creo que aquí un poco me pongo el sombrero del supuesto analista o sea yo creo que esto yo lo conversaba con unos cuantos amigos y colegas de Betancourt Gabriel de la Luz un tiempo atrás que nos reunimos Donald Trump tiene yo creo un techo natural este hasta el cual puede llegar yo creo que Donald Trump pudiera llegar a tener un apoyo tal vez digamos de poco menos de un 30% o algo por el estilo pero en algún momento llega a su techo natural y de ahí y de ahí ahí queda yo creo que el problema de Donald Trump y yo espero no equivocarme en esto yo creo que el problema de Donald Trump no es tanto de que vaya a la larga a representar una verdadera alternativa como posible candidato presidencial por el partido republicano y a la misma como posible presidente este el problema de Donald Trump y es un daño que ya está causado o que ya se está causando es que al Donald Trump eh eh evadir eh toda 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 nación de political correctness y de hablar de bebés anclas anchor babies y de hablar de devolver a millones y millones de inmigrantes a sus países y de quitar derechos ya adquiridos y tal más cual a gente que vive en los Estados Unidos de otros países el problema es que ya esos eran asuntos que en el debate público en los Estados Unidos ya se habían dejado atrás ah que tú sabes que hay gente que piensa así pues claro pero que ya a nivel del debate público la gente no se atrevía eran asuntos que no eran legítimos para discutir y Donald Trump y no solamente Donald Trump Ben Carson ahora y tal y tal han traído estos asuntos como issues legítimos para tener que discutir públicamente y eso es un daño porque eso es echar para atrás en la cultura política eso es echar para atrás conquista o sea que el daño está hecho eh al respecto creo yo de la discursividad eh pero en términos estrictamente de sus posibilidades de posible nominación a ganar la nominación a parte republicano yo entiendo que al final del camino no es así ¿y por qué tú crees que ese techo está ahí? porque los empresarios las grandes industrias lo que buscan siempre es estabilidad institucional este y a mí me pensaría que yo pensaría que una persona que se presenta tan extremista en este caso pasa hacia la derecha este sería como dispararse en el pie o sea sería tal vez darle las riendas a la presidencia de una persona que pudiera llevar a tremenda inestabilidad y que entonces y con Bernie Sanders ¿no ves entonces ese techo también? pues mira no y no porque y no porque yo favorezco abiertamente la candidatura de Bernie Sanders este lo de Bernie Sanders sí es interesante de una forma distinta pero a la misma vez te demuestra algo o sea Donald Trump tiene una cobertura mediática increíble este parte por el faranduleo parte por la influencia del big money en los medios de información mientras que Bernie Sanders sí ha tenido sus apariciones en programas aquí y allá pero si tú comparas la cobertura mediática me refiero a radial y televisiva entre Bernie Sanders y Donald Trump Bernie Sanders compara muy mal con la cobertura que sí se le da a Donald Trump no obstante y esto es un dato interesante o sea no obstante Bernie Sanders número uno es que tiene una larga trayectoria de ser un candidato que ha corrido de hecho yo creo que esta es la primera vez si no me equivoco que ha corrido como candidato demócrata esa verdad primero en Vermont él corrió creo que era Vermont Liberty Union Party o una cosa por el estilo luego corrió como independiente para alcalde de Burlington a la cámara también corrió como independiente y finalmente al Senado como independiente aunque siempre aunque hace caucus con los demócratas corría como independiente es ahora que está buscando la nominación como presidente como candidato demócrata pero te menciono eso porque esto es alguien que ha sabido como te digo ha sabido interpelar suficientemente a la gente para salir electo a estos puestos fuera de las de las maquinarias partidistas clásicas tradicionales y eso es una lección que yo creo que me gustaría pensar que en Puerto Rico la gente está viendo eso porque yo escucho a mucha gente no que si en Estados Unidos es esto no que si en Estados Unidos es lo otro me refiero a gente particularmente que generaliza a los Estados Unidos como que todo lo malo y yo digo caramba miren esto o sea esto es una persona que se está abriendo paso que representa nuevamente es un candidato que toma partido que toma bando verdad que traza líneas que no está flip flopping es decir una persona que toma partido y poco a poco ha venido creciendo su apoyo al punto de que sigue adelante las escuestas en Iowa y en New Hampshire sobre Hillary Clinton y a nivel nacional creo que está atrás como por 6% nada más cuando hace 8 meses atrás la gente daba prácticamente a Hillary Clinton como la próxima presidenta de los Estados Unidos entonces claro aquí hay un elemento que tiene que ver con los medios y con la audiencia y con las audiencias y ustedes tal vez saben de esto más que yo pero el internet tiene mal tasado como 20 años ¿verdad? mientras más años cumplía más se ha democratizado y más se ha popularizado ahora bien digo eso porque ya no son meramente los chamacos jóvenes lo que antes decían los chamacos más jóvenes los que están accediendo a sus noticias o a sus de estos a través del internet mientras que los adultos pues siguen con la radio el tradizor mira estaba viendo los otros días un artículo en donde de las edades de 35 a 55 años cerca de un 60 70% de encuestados de los Estados Unidos accedía a todas las noticias y todos los acontecimientos a través de sus redes sociales y no escuchaba Radio AM escuchaba Podcasts este y algún otro medio internético entonces tú tomas ese dato en cuenta y tomas este otro entonces en cuenta el 80% de lo que se invierte en publicidad político-partidista en los Estados Unidos todavía ese 80% va para la radio y para la televisión que son medios donde la gente se está quitando entonces ¿dónde Bernie Sanders es un palo? ah, tú no lo ves todo el tiempo en la televisión pero Bernie Sanders ha sido bien creativo en las redes sociales o sea, nadie puede censurar tú lo tienes en el Twitter tú lo tienes en Instagram tú lo tienes en Facebook entonces CNN no te cubre las manifestaciones pero de momento tú ves que que sí en Facebook tú puedes ver que en Boston rompió récord cuando reunió cerca de qué sé yo 30, 40 mil personas en un meeting y ha logrado incluso recaudar y esto él no fue el pionero el pionero en esto fue Obama este ha logrado recaudar cerca de las cantidades este dinero a las que ha recaudado Hillary con la excepción de que ninguno del dinero que ha recaudado viene de Super Pax por lo tanto no es dinero que viene amarrado a posibles condiciones o posibles promesas o posibles cortapisas sino que hay gente que te ha donado 5, 10, 15 pesitos como hice yo o sea, que a través del internet de aquí a allá y así mire, la gente se ha activado ha sido bien bien hábil y es algo que yo creo que acá nosotros en el PPT y en Puerto Rico en general deberíamos echarle un vistazo a esa candidatura Miguel Sí quiero que escuchar un poquito tu opinión con respecto a otras figuras emergentes en Puerto Rico y particularmente la candidatura de Lugaro algo que yo pues tú sabes por lo menos desde mi participación en las redes sociales he convertido en objeto de chiste porque si hay así como hay personas muy simpatizantes de lo que ella representa yo no creo que yo defino el cuadro político de Puerto Rico ahora mismo una figura que me resulta más antipática que ella y lo que representa y el disguise el disfraz digamos de progresismo dentro de una agenda que me parece abiertamente neoliberal pero me preocupa cómo ha llegado a confundir sectores tradicionalmente disquielas disquepensantes y demás ¿cómo tú ves esa figura y cómo la explica dentro del cuadro de las audiencias en Puerto Rico? Pues mira yo la explico digo o intento dar una explicación tentativa intento y tentativa mira qué tentativa uno tiene que ver con una le han dado mucha presencia en los medios televisivos y radiales este cómo ha logrado agenciar o sea cómo ella ha logrado agenciarse tener tanta presencia en programas radiales de mucha resonancia yo realmente no no lo tengo muy claro me parece si me dejo llevar por las apariencias me parecería que es una persona por el mundo en el que se mueve que tal vez tiene muchas conexiones este ha logrado establecer un following a través de las redes sociales si de nuevo si me dejo llevar por por fotos de gente que la apoya y demás veo mucho apoyo de cierto sector profesional venido a menos antes clase me dieron que tal vez se identifican pero tú tienes toda la razón a nivel del discurso a veces ella dice cosas que podría decir fácilmente Rafi Bernabe cuando ya se expresa al respecto de la deuda demandear al infierno la deuda pues tú sabes eso lo puedes decir tú pensarías que lo está diciendo tú sabes un super izquierdista la pregunta sería ¿por qué se le da tanta presencia a ella en los medios y no por ejemplo pues a otras voces a otras figuras no es que no se la den a Rafi Bernabe no es que no se la den a otro candidato que quiere creo que correr por lo pronto como independiente a José Alvarga Bidot ¿por qué no le dan presencia a Manuel Almeida a Juan que a Miguel Casella o sea no lo tengo muy claro pero sí tiene que ver mucho con el estado actual de los medios que pues a veces deja mucho que desear pero realmente no tengo una explicación mano vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido Edgar Allan Poe Orson Welles Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre Fono Drama martes a las 8 de la noche por Bonita Radio Nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila Retorcidos en su nueva etapa y como proyecto informativo de Cabe todos los lunes a las 6 de la tarde con Saira Lespier y Joey Pons tendremos noticias discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad respeto a la diversidad y justicia social acompaña a Cabe todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio y regresamos a Puerto Crítico hablando de emergencias políticas en Puerto Rico Estados Unidos y otras latitudes con Manuel Almeida y estábamos hablando sobre pues qué es lo que ha hecho posible o digamos qué atrae a diferentes sectores la candidatura de Lugaro y querías comentar algo Sí, o sea y aunque realmente pues no tengo todos los elementos para explicarlo sí te podría decir que a mí me parecería que aunque por razones totalmente distintas y salvando las increíbles distancias en distintas formas a Lugaro le pasaría algo parecido a lo de Donald Trump pues decir yo creo que llega un punto en donde el fenómeno de Lugaro se desploma y digo y lo digo en el sentido de que a menos que ella construya una maquinaria estable de apoyo que le sirva de apoyo porque si ella logra por ejemplo si ella lo que quiere es correr como independiente yo realmente tengo que revisar yo no recuerdo cuántos son los endosos pero creo que son como cerca de 20.000 endosos algo por el estilo pero eso te gana la candidatura independiente fuera de una estructura partidista que la estructura partidista si estuviera inscrito es la que te brinda tú tener acceso fiscalizador a las estructuras de la Comisión Estatal de Elecciones es la que te brinda una base de apoyo más estable o sea que está eso por un lado y por otro lado la prensa es parte pero eso es solamente parte o sea habrá que ver entonces no solamente en la campaña pero usted simpatiza o no simpatiza con el PPT los militantes del PPT han estado presentes en la calle todo el tiempo aún sin estar inscritos o sea hay sitios que tú tienes que tratar de evaluar mira o sea si llegara el caso estos dos candidatos al respecto de ciertas cosas dicen cosas bien similares pues tú tienes que comparar y contrastar trayectorias para tratar de si fuera un fenómeno estrictamente mediático para desinflarlo si ese fuera el caso estoy pensando en la pregunta de Miguel y en tu respuesta y pienso en la dimensión agónica de la política en la dimensión pasional en la dimensión del deseo y como tal vez candidaturas así han sido muy hábiles en movilizar algunas pasiones no todas con su estética con su manera de presentarse entre otras cosas jugando con imágenes deseos dominantes digamos una cierta erotización entre otras cosas y me parece importante reconocer eso porque tal vez habría que tomar muy en serio la dimensión de las pasiones la dimensión de los deseos la dimensión de los sentimientos más allá de lo racional que me parece que el PPT obviamente maneja muy bien en sus análisis críticos de la situación sin embargo y eso es una pregunta pues que siempre viene más allá de las campañas en el momento como uno va manejando precisamente las estrategias para bregar con esas pasiones todavía has mencionado algo bueno vamos a dejarlo ahí qué te parece eso la dimensión agónica de la política y cómo tú crees que hay un vacío o no dentro de por llamarle así las izquierdas aunque no sé si eso es el término que quisiéramos usar cómo se maneja eso o cómo tú lo ves hoy en Puerto Rico que se está manejando bueno yo si entiendo el comentario yo sí obviamente yo igual que tú suscribo que en la política hay elementos de razonabilidad y de racionalidad pero sí obviamente en el proceso de uno en la práctica una fuerza política que quiera interpelar a grandes sectores de personas pues claro ahí el elemento pasional es fundamental pero hay formas hay formas pensaría yo de tratar de movilizar ese elemento de usar un elemento pasional porque lo pasional puede venir de una convicción de convicciones de convicciones éticas de convicciones ético-políticas este y realmente o sea obvio la derecha ha manejado eso muy bien siempre sí, sí claro, claro este sí, sí tienes toda la razón o sea por eso es que la derecha irónicamente una derecha de un tiempo esta parte populista que ha sabido canalizar la furia proletaria la frustración este de la pobreza y la izquierda pues sí la izquierda es realmente existente o lo que se ha querido llamar a la izquierda tendría mucho que aprender ¿no? de eso en un sentido pero eso es una cosa y otra cosa es me parece a mí es que yo no sé si yo sé que el mensaje de esta de esta potencial candidata yo sé que ha calado en algunos sectores y yo creo que ustedes realmente manejan mucho mejor que yo todo el elemento de lo que tiene que ver con la cuestión de la estética del diseño de cómo o sea de cómo está todo orquestado tal vez de una forma bien particular pero a mí me parece que es tan burdo o tan burda la obviedad de lo tan bien orquestado que está sí que me parece que le resta si no credibilidad honestidad este y a mí me gustaría pensar que claro en Puerto Rico nosotros ya hemos pasado por experiencias en las que tú escuchas a gente opinar que candidato más lindo más linda más guapo más guapa de nuevo me gustaría pensar que que el elemento pasional por lo mismo debe estar acompañado de un elemento de razonabilidad más que de racionalidad de razonabilidad sí Miguel algún comentario nada les deseo mucha suerte en el proceso político que viene a Puerto Rico ahora en estos meses fue un placer tenerte aquí y nada yo pienso que hay que subirle la temperatura a la conversación política en Puerto Rico o sea me canso un poco a veces de la pasividad con la que abordamos ciertas cosas o por otro lado el extremo la gritería cuando digo subir el volumen no es necesariamente cantidad pero foco ¿verdad? enfocarnos en cuáles son los temas y las palabras los términos que deberíamos estar pues abordando la discusión pública de hecho Miguel ahora que tú dices eso yo creo que y nosotros nosotros no somos ni mucho menos los únicos pero con nuestros diferentes estilos y los tópicos distintos que tocamos tanto tus intervenciones como las mías en el Buscapié en el Nuevo Día apuntan en esa dirección ¿entiendes? este por lo menos yo sé que en la mía hay toda una intención a propósito ¿no? Adré de educar pero no en el sentido paternalista sino sencillamente de decirle a la gente mira las cosas significan otra cosa podrían significar otra cosa ¿no? es decir ampliar las perspectivas de cómo usamos las palabras bueno y definitivamente hay que movilizar las palabras hay que enfocarse y organizarse y batallar pasionalmente y también con mucha razón y análisis y en esos estamos muchas gracias Manuel por estar con nosotros gracias Juanqui por traerme de nuevo y que estas emergencias políticas pues traigan tiempos de emergencias pero hacia hacia lo que queremos ¿no? una justicia social clara una vida digna bueno decente para todos y todas un abrazo y nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo